La neta wey, no te olvides de darle me gusta ahí abajito No seas naco, está poca madre wey Chingale, chinga tu madre Chicos no me cancelen, te lo pido por favor No me cancelen Hola y bienvenidos a un nuevo video de A S M R ¿Cómo están? Me extrañaron Sí, estoy haciendo ASMR en español otra vez So espero que les guste mucho Hoy voy a estar intentando unos mexican salings Unas frases mexicanas Así que espero que les guste mucho Y si les gusta mucho, la neta wey, no te olvides de darle me gusta ahí abajito Y déjame tu comentario, ¿ok? No seas naco Algo así Pues El otro día Mi amigo me preguntó ¿Cómo estuvo la fiesta? Y pues yo le dije que de poca madre Algo así, ¿no? Espérate Me pongo nerviosa No voy a mentir Yo aquí busqué en internet Frases mexicanas Así me podía llevar un poquito más Porque es que la verdad Que No sé Estoy como de ¿Qué voy a hacer, no? Pero bueno Aquí tengo la ayuda del señor Google Así que Estamos más seguros No Perfecto Entonces La primera frase es De pelos De pelos De pelos Y eso significa como Brillante Genial Pues Te preguntan ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Cómo estuvo la película? Y tú como de De pelos De pelos, güey Estuvo súper bueno No mames Estuvo de 10 Me encantó Chicos, no me cancelen Te lo pido, por favor No me cancelen Solamente estoy aquí intentando hacer Un ASMR Con frases mexicanas Espero que no se molesten Se las hago mal Por favor Yo los amo Ok Ok La siguiente frase es Está poca madre Y eso significa como que está increíble Está poca madre, güey Me encantó Está a poca madre Está poca madre Está poca madre Está poca, poca Poca, 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 poca Poca madre Y si estoy usando Un micrófono de cantar No me juzguen Es que se escucha bien con este micrófono Díganme ustedes en los comentarios Qué opinan Yo creo que se escucha bien A mí me gusta Pero bueno Pero bueno En los comentarios me dicen Ok A todo dar A todo dar Es como me recuerda A todo gas De 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 España A rápidos y furiosos En vez de ponerle rápidos y furiosos Se pusieron a todo gas O sea Nada que ver O sea Uno como qué Que qué La siguiente es Qué onda güey O sea Como qué pasa La siguiente es No manches Esa Pues Todo el mundo la conoce Es como No mames No manches La siguiente es Esta canona Cañón O canona Yo creo que es cañón Pero Me lo están poniendo Sin eña Así que no estoy muy segura ¿Será canona? Está canona Dice que significa Como que es Muy difícil O muy Impressive Impressive Es como Muy impresionante Something like that La siguiente Se la voló She crossed the line Como que Se pasaron de la raya Se la voló No Ese güey Se la voló Se dio un madrazo Se dio un madrazo No mames Siento que me van a cancelar Te lo juro Por favor No No Cada vez que voy a hacer El acento mexicano Pues se me sale Lo de No mames Güey No manches No seas pinche cabrón Güey ¿Qué te pasa La neta? ¿Qué pinches Tienes en la cabeza Güey? O sea O sea Es lo único Que pienso Ok Tipazo Tipaza Es como Un Genial Persona Chíngale Chinga tu madre ¿Quién debería haber dicho eso? Chingale Es como Hurry up Como apúrate Apúrale güey Apúrale Así es como Significa Chingale By the way Estaba haciendo esas Esas cargas Porque tenía ganas Estonudar Pero me lo tragué A ver La siguiente es Ya valió Ya valió Como que ya está Ya ni pa' qué Ni pa' qué Seguir intentando Ya está Ya está güey La siguiente es ¿A poco? ¿A poco? No mames ¿En serio? Es como ¿En serio? ¿Really? Ni madres No güey O sea No Como que no va a pasar Ni madres Qué padre Qué padre tu chaqueta Padre es como que It looks good Como que luce bien Qué padre Genial Amazing Brillante No seas mula Dicen que Significa como que No seas un bully Como que no seas Un pesado Más o menos Me caga O sea Este güey Me caga No tienes ni idea O sea Se cree que Porque tiene dinero Nos puede venir A hacer esas cosas O sea No güey Chinga tu madre Tengo que parar Tengo que parar Dios mío No me miren Anyways Me caga Es como que No lo soporto No lo soporto Me caga Ese güey Me caga Pero Súper me caga Güey Let's see Es neta O sea O sea Como es en serio Es neta Y A la chingada Es como Fuck it Como que Se fue toda la mierda Vámonos Let's go I mean That's normal Eso es normal O fresita Ustedes creen Que ustedes son fresas En Argentina Fresa es Cheto O cheta Ustedes son fresas O fresos Espérate ¿Cómo se le dicen A los A los hombres Fresos Princesos Es una buena pregunta ¿Cómo se le dicen A los hombres fresas? ¿Alguien sabe? Si lo sabes Déjame en los comentarios Necesito saberlo Naco Naca Eso es como que ¿Cómo se dice En Argentina? No sé Eres muy naco Ah Como muy asqueroso Eres muy asqueroso Cuate Es el amigo El amigo cercano Él es mi cuate Tú eres mi cuate Yo soy tu cuate También Mujeriego Bueno Es mujeriego En todos lados O Teto Es como Nerd Es como Nerd Teto ¿No? Creo que es así Creo que Teto Es como Nerd No sé Ay no sé Es conmigo ¿Qué? ¿Qué? Aunque parezca fresa No lo soy No sé Ni siquiera Parezco fresa Pero por las dudas Te hago saber Que conmigo No te metas No te equivoques No sé No sé por qué Me puse agresiva Disculpa Es que Me metí mucho En el papel Y es que siempre Que hago El acento mexicano Se me va Para las novelas Y si como Tú eres una maldita Deliciada O sea Tú y Pedrito Ustedes me engañaron Ustedes Se van a ir Al infierno Juntos Yo Les voy a Tirar chanclas Sí Literalmente Siempre la cabeza Se me va Para eso Para Para las novelas Por eso es que Siempre termino Así como Diciendo Así como Maldita deliciada Pinche güey No mames O sea ¿Quién chingados Te crees que eres? Pero yo creo Que ya vamos A dejar el video aquí Porque si no Me voy a seguir Avergonzando Y no queremos eso Claramente no Así que Los veo Más tarde En mi próximo video Espero que les haya gustado Mucho Que se hayan divertido Y que se hayan Relajado un poquito Conmigo Si te gustó No te olvides De darle manita arriba Y dejarme un comentario Ahí abajo A ver Que deberíamos hacer En el próximo video Que bueno Como ustedes vieron Ya les estoy dando Mucha más atención Al canal Y estoy subiendo Muchos 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 videos Así que por favor Déjenmelo en los comentarios Que les gustaría En el próximo video Ok Yo los veo Pronto Y cuídense mucho Pórtense bien And now Go get some rest Because tomorrow Is gonna be a great Date Ahora Voy a descansar un ratito Que mañana será Un gran Día Bye Bye